Gobernador Mariano Arcioni nos pidió, tenemos un objetivo muy claro, que es diversificar la matriz productiva, generar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible y, mejor dicho, complementar la matriz para ir a una matriz con agregado de valor y apuntando siempre a la exportación de agregado de valor. Lamentablemente no hubo ningún interés de parte del sector privado para generar las inversiones correspondientes y realizar la zafra de liebre dentro de Chubut, me refiero, ¿no? Ningún privado dentro de Chubut. Por eso hemos abierto el juego. Acá quiero destacar también el trabajo de Francisco Jamón de Trevely que ha participado activamente de todo esto que estamos anunciando hoy y se ha logrado firmar un convenio, que lo vamos a estar firmando ahora con un frigorífico de La Pampa, Patagonia Mil, quien va a realizar el trabajo de la zafra en este año. Como bien dijiste vos, le hemos realizado una excepción por única vez, fundamentado con varias cuestiones que no quiero extenderme ahora, pero hace dos años que no se hace zafra de liebres, primero por la pandemia, algo porque no están las inversiones. Entonces, con la dirección de Flor y Fauna se ha definido que podamos hacer la resolución para hacer esta excepción, por única vez, como dije, para que el año que viene, ya con tiempo de trabajo, se puedan realizar las inversiones en Chubut y que esta faena se realice dentro de la provincia. A pesar de eso, también hay que resaltar, es la primera vez, no sé si en la historia, pero en los últimos 10 años seguro, que el gobierno provincial no tiene que subsidiar este trabajo. Esto es una inversión 100% privada y fíjate cómo hemos dado un giro de 180 grados en ese sentido, que en esta ocasión la provincia va a recibir dinero en vez de poner dinero para que esto se realice. Los cazadores van a cobrar 250 pesos por liebre, más 4 alas, estamos hablando del orden de 400 pesos en total por liebre, que es un muy buen precio. Hemos agritado un cupo de hasta 180.000 libres en una primera etapa. Si hay que extenderlo, se verá la posibilidad de hacer. Me parece que es algo sumamente importante para la región, para la zona, genera muchos puestos de empleo. E indirecta y directamente estamos hablando de que en un mes y medio, dos meses que dura la temporada, se va a estar generando un movimiento de la economía de aproximadamente 60 millones de pesos. Me parece un número que no es menor, me parece sumamente importante, más en el ámbito, la coyuntura que nos toca hoy, que es de extrema complejidad respecto a la pandemia y las consecuencias que eso genera, tanto en el ámbito comercial, PYME, productivo, de generación de trabajo. Entonces creo que es una excelente noticia, el gobernador lo tomó como una prioridad, nos dio la orden de que lo aceleremos todo lo que se pueda y bueno, afortunadamente hoy tenemos la posibilidad de estar anunciándolo en conjunto con todos los actores que tienen que ver con esto. ¿Dónde estará haciendo la faena de esta empresa? En La Pampa. Es un frigorífico de La Pampa. ¿Y hay fecha concreta para el inicio de la temporada de Zafra? Sí, el 15. La semana que viene, el 15 de junio empieza la temporada.